hola qué tal estáis en este vídeo os explicaré cómo he hecho este retrato y el proceso en general que he seguido es difícil explicar cómo hago los retratos porque nunca tengo un paso a paso exactamente igual para cada retrato cada uno es un mundo por separado y empiezo de forma diferente algunas veces trabajo con el agua en algunas partes y dejo que el agua haga lo que quiera y en otras veces trabajo en capas eso sí raramente uso las técnicas por separado siempre en cada retrato hay partes que trabajo en húmedo sobre húmedo y en otras partes trabajo en capas incluso uso mucho la línea de mis trabajos y hago partes como si fueran bocetos con la propia corela no siempre pero muchas veces en este retrato de esta mujer concretamente decidí pintar todo el retrato con una capa de pigmento con mucha agua y jugar un poco con el agua dejando que hiciese lo que quisiese mi intención con ello era que el agua creara formas abstractas y que fueran la base para luego pintar siempre es bueno dejar algunas partes en blanco para que la mancha tenga variedad y no y no aburra en esta parte me solté bastante y esa era la intención que no fuese nada realista sin tener en cuenta el boceto para este retrato decidí usar sólo dos colores en concreto el azul cerulio por cierto un color que me gusta que soy fan completamente es un azul un poco cálido un día lo probé y me gustó mucho así que es uno de mis favoritos junto a los tres azules que no deben faltar en una paleta azul prusia azul ultramar y azul cobalto según mi opinión claro porque ya sabéis que la elección de materiales es algo muy personal y el tema de las paletas no podía ser de otra manera y en cuanto al verde es el verde viridian que es el esmeralda la mejor idea que puedo dar para trabajar con capas es ponerte los cascos y escuchar tu música favorita e ir trabajando poco a poco usando mucha agua y poco movimiento me gusta ir despacio y no correr mucho porque cuando corro mucho me da la sensación de que me muevo por ansiedad y no suelen acabar bien las pinturas porque parece que toma las decisiones en base a una emoción y no porque piense lo que quiero hacer entonces me descontrolo más es fácil perder la concentración en este momento eso no quiere decir que nunca me voy a llevar pero hay momentos para todo cuando toca trabajar un poco más detallado si cargo más el pigmento en el agua y me centro en esas partes donde se vea claramente que es más oscuro por ejemplo dejo la barbilla en el cuello y demás donde la luz llega menos se puede ser un poco menos preciso en estas partes porque en la sombra se percibe menos el detalle no suelo quedarme mucho tiempo en una parte y os recomiendo que no os quedéis mucho tiempo porque de esa forma no os vais a obsesionar mucho y así no os bloqueáis así que saltad de un lado a otro en el retrato y eso os va a ayudar también con la soltura una de las cosas curiosas que pasa cuando el agua trabaja a su manera y no intervienes mucho es que se dibujan formas que son interesantes y puedes potenciarlas con el pigmento aquellas que gustan más y pintar poco a poco y dándoles volumen y va quedando genial eso depende ya de vuestro estilo de pintar y si os gusta más realista y respetando las formas o no os importa que haya líneas por encima de los ojos, nariz y demás traslúcidas que le da algo de esos puntos interesantes a las pinturas y es que para mí el hecho de que haya líneas y bordes duros no importa hay muchos artistas que son maestros en trabajar la técnica de húmedo sobre húmedo y es genial pero para mí es menos interesante es decir que la pincelada se vea es interesante y se potencia la idea de que es una pintura por ejemplo cuando se pinta con el óleo aquellos que son hiperrealistas para mí son menos interesantes que se vea la pincelada me gusta más así que sigo esa filosofía en la acuarela hay dos maneras de afrontar una acuarela capa a capa o aplicar el pigmento de una y no tocarla más esta última la llamo a la prima no sé si se dice así o no en acuarela concretamente sé que se dice en el óleo pero no sé si en acuarela o dice se dice así pero entiendo que la manera de pintar controlando la oscuridad del pigmento desde el primer momento y trabajar la acuarela en pocas capas lo entiendo así para mí no sé cómo se podría trabajar a la prima en un retrato la técnica de capa a capa es la que yo sigo y me permite repasar las partes que quiero oscurecer lentamente de esta manera me da más control y no corro tanto porque se me va a secar las capas aunque bueno ya sabéis que esto depende de cada uno y la manera de pintar pues tiene que ver con las personalidades de cada uno que como se siente como se tiene como te sientas más cómodo trabajando de una manera u otra en cuanto al uso del color voy cambiando de azul a verde indistintamente y no me quedo en una parte sino que voy saltando como dije antes de un lado a otro con el color así el color es más vibrante y está por todos lados un poco en cada lado para este retrato usé un papel de 300 gramos de canson se llama acuarelle acuarelle así se escribe tiene la portada como un azul turquesa no es de algodón pero me gusta mucho cómo se comporta no absorbe mucha agua por lo que es fácil mover la mancha hacia donde quieras e incluso puedes cambiarla cuando está casi seca pero hay que tener cuidado porque aún seco se pueden mover las capas que ya tenemos pintadas y tienen mucho pigmento es decir que tenga mucho pigmento es importante porque porque se mueven más fácil lo que hay que hacer es actuar rápido para que no se borre lo de abajo o sea que no importa si tiene mucho pigmento si tú te mueves rápido no se mueve ahora si le insistes mucho se borra pero lo bueno es que si las capas tienen poco pigmento no se van a borrar tan fácil aunque insista no se van a borrar además tampoco hace falta echarlo en tanta agua como en el algodón ya que está sobre mucha agua para mí es un papel que nunca falta es de celulosa eso sí ahora bien cuando hay mucha agua y queréis echar pigmento nos va a ayudar para mezclar los colores y repartirlos uniformemente parece que la parece que el agua y el pimento flotan en la superficie del papel es algo extraño es decir que este tipo de papeles no os van a ayudar mucho a la hora de manejar el agua lo tenéis que hacer todos vosotros en la parte negativa lo siento las últimas partes del retrato es simplemente ir definiendo los rasgos del retrato usando los lavados un poco más cargados de pigmento e ir potenciando el volumen de la nariz la boca y los ojos al final siempre me doy algunas licencias de espontaneidad y aunque no lo vais a ver en el vídeo si le di una capa de húmedo sobre húmedo al final muy rápida sin insistir mucho con el pigmento para dar esa espontaneidad que cree que le faltaba sólo un toque así que si queréis ver el resultado final está en mi instagram por si lo quiere ver por si quiere echar un ojo así que nada muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo si os ha gustado ya sabéis en darle a me gusta compartir esas cosas para que se vea un poco más el vídeo por ahí ok un saludo gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en otro vídeo chao